Háblame de ti, bella señora, háblame de ti, dile lo que siempre es Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de mucho más Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de mucho más Háblame de ti, de tus silencios, 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 háblame de ti, llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu paciamento, a tu padre mi paraíso perdido, lo puedo ver en ti, lo sé porque mejor te la perdió, si deja restaurar tu vestido tu cuerpo me queda, si tu asunto, a tu padre que te es tu arrebocas, si tu asunto, a tu padre que te es tu es tu misterio, es tu misterio, es tu misterio, es tu gracia de tu corazón yo te encuentro me la tu una escultura, señora solitaria señora solitaria yo te encuentro me la tu una escultura, yo te encuentro me la tu una escultura arrebocas, si te encuentro me la tu una escultura, es tu misterio, 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 es tu